Muy buenas tardes. Este es un evento bien, bien importante, especial, trascendente, porque gracias a la autonomía que hoy tiene la Universidad Autónoma de Occidente, es que está logrando uno de los propósitos fundamentales, que es el atraer recursos para su modernización, equipamiento, sobre todo seguir mejorando su infraestructura y que se traduce en una mayor dignificación para las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, la comunidad lince. Yo felicito de manera muy especial, sentida, con mucho reconocimiento a mi amiga la doctora Silvia Paz, que es una mujer honesta, una mujer íntegra, una académica de un enorme prestigio y que esté ella encabezando esta causa, estos esfuerzos, pues habla pues del progreso que ha tenido la universidad. Una gran gestora y aquí está logrando más apoyos y recursos para el beneficio de esta gran comunidad de estudiantes, la comunidad lince. Y sobre todo el gran equipo que se ha hecho, el gran equipo que ella tiene dentro de la universidad y sobre todo, y algo importante es el extraordinario apoyo, coordinación, dirección que ha tenido Juan Alfonso Mejía como secretario de Educación Pública, que siempre ha estado atento, pendiente, buscando ser un facilitador, precisamente para llegar y llevar a buen puerto estos beneficios tan importantes, tan sentidos. El trabajo del ICIFE, que también ha sido un magnífico operador, muy eficiente en cuanto a la concreción de obras, pues ha sido también un antes y un después. Y efectivamente, ha habido una gran apoyo ahorita en todo el proceso de que ya no haya en Sinaloa más aulas de cartón, ya no hay más escuelas de lámina, y hoy son escuelas totalmente convertidas en espacios dignos y decorosos. Pero le faltaba mucho a la Universidad de Occidente, precisamente para lograr lo que ahorita está alcanzando. Tiene una mayor cobertura, tiene un mayor alcance, y hoy tiene esa posibilidad de tener mayores ingresos, mayores apoyos, mayores recursos financieros para seguir creciendo y dignificando la universidad. Muchas felicidades. Felicidades, Silvia. Realmente, la doctora siempre ha sido de mucho empuje y me da mucho gusto estar aquí, acompañándolos en este gran convenio de coordinación, de apoyo, pues que no es más que dinero para hacer obra. Y además, en una época donde hay crisis económica, pues hay empleo para también la gente, los sinaloenses, en mano de obra, y eso pues habla del dinamismo que tiene este Estado. Enhorabuena. Y arriba a la comunidad lince. Un verdadero honor y gusto estar aquí a un lado del licenciado Quirino Ordaz Coppel, quien jamás ha dejado de la mano a la Universidad Autónoma de Occidente, y a quien le debemos la autonomía. Esto agradezco en nombre de la comunidad universitaria, todo el apoyo que nos han brindado en este caso particular, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Este año recibimos tres millones seiscientos cincuenta mil para construir la tercera etapa de un edificio que se encuentra aquí en la unidad regional, otro más en Guamúchil, en Guasave, en Culiacán, justamente lo que mencionaba el licenciado Álvaro Ruelas. Entonces, empezaremos con una unidad de investigación en salud y ciencias del deporte. Y también aquí en la unidad regional Culiacán, empezaremos un proyecto de beneficio social y empresarial también, con la construcción de la unidad regional de investigación en biotecnología biomédica, en la idea de impulsar convenios de vinculación con los sectores productivos principalmente. Agradezco profundamente estos apoyos, no solamente son estos apoyos los que la universidad ha recibido, son muchos más. Creo que hay una distinción, sobre todo en lo que significa esa autonomía en un equipo muy particular con el gobernador Kirino Ordaz, con tu gestión y lo que es una claridad de cómo ir dignificando espacios y creando espacios que en otro momento parecían imposibles. Felicidades, enhorabuena y es un gusto formar parte de estas acciones. Estamos firmando un convenio con la Universidad Autónoma de Occidente. Con este convenio estaremos otorgando por parte de su gobierno 23 millones 800 mil pesos para que puedan construirse nuevas etapas, nuevos espacios para generar la posibilidad de tener un mayor matrícula en la universidad y también estaremos con la posibilidad de construir unidades de investigación que consolidarán la calidad educativa que tiene la propia universidad. Hasta el momento, desde que inició su gobierno, la Universidad Autónoma de Occidente ha recibido bajo estos esquemas en su gobierno más de 141 millones de pesos para su infraestructura. En lo que va de esta administración, se han otorgado bajo estos esquemas a todas las universidades y tecnológicos del Estado más de 648 millones de pesos. Esa es una inversión importante en estos tiempos para mejorar la infraestructura, como lo ha venido haciendo desde preescolar, primaria, secundaria y también en las universidades. Gracias. 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 Gracias.